Guerreros, próximo partido Guerreros contra Alcones, Guerreros contra Alcones, Guerreros contra Alcones. Guerreros color azul en su totalidad, Alcones azul en su totalidad y Guerreros azul con negro combinadillo. Guerreros contra Alcones, Guerreros contra Alcones, Guerreros contra Alcones. Guerreros contra Alcones, Guerreros contra Alcones. Guerreros contra Alcones, Guerreros contra Alcones, Guerreros contra Alcones. Guerreros contra Alcones, Guerreros contra Alcones, Guerreros contra Alcones, Guerreros contra Alcones. Guerreros contra Alcones, Guerreros contra Alcones, Guerreros contra Alcones, Guerreros contra Alcones. Guerreros contra Alcones, Guerreros contra Alcones, Guerreros contra Alcones, Guerreros contra Alcones. Guerreros contra Alcones, Guerreros contra Alcones, Guerreros contra Alcones, Guerreros contra Alcones. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Wow! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Gracias! 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 Eso es mi primer periodo, marcador de 88, halcones ocho guerreros i så i i i ¡Gracias! 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 El tiempo fuera 28 a 14 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se ve muy poca gente Muy poca gente ¡Gracias! 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 ¿Quién es la norma de la nada? Nomi! Ahorita le mande un mensaje la mano ¡Gracias! 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 ¡Alta la cara al volante! 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 ¡Gracias! 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 Ya acabó el tercer periodo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tiempo fuera! ¡Gracias! 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 ¡Sono! y se acabó alpones 62 y guerreros 5 chau chau